¿Quién quiere portal? Alexis, ¿te pones de buenas y te doy un portal ahorita? Por favor, porque lo ocupo. ¿Sí? Va. ¡Véngase, pues! Sonrisita, cámala. Muy bien. Eso, Alexis. Y aquí está tu flechada, mi querido Alexis. A lo mejor te la llevas hasta Puerto Vallarta. ¡Ay, Janet! ¡Bienvenida! No me importa lo que tú me quieras, mentirosa. Solo quieres que la madre me quiera. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, Alexis! Hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Janet, antes voy a decir algo cinco segundos. ¿Me permites? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿A quién le dices? El nuevo, el novato. ¿Cómo te llamas? Jordi. Ok. Jordi. Jordi. Tú no me conoces, ni conoces a Daniela. No confundas la verdad con la maldad. Así de fácil. A ver, Alexis. Yo vengo acá en son de paz y se pelean. Me faltas el respeto. O sea, dice, no, siempre que te sacan el respeto va para afuera. Y ahí sigue. Entiendo que quieres atacar porque vas entrando, pero conmigo no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Vale más que haya un loco. Aquí hay dos sentencias. Ya empezamos los conflictos, Alexis. Pero a él, Carmen, quiere empezar. A ver, Alexis, aprovecha tu portada, Alexis. Nada más quiere decir eso, está bien. Mira, Janet se merece todo el respeto y la atención. Y ya viene, mira, cómo me empieza a reconocer. Janet, te voy a hacer una pregunta. Nunca se le había hecho a nadie, pero a ver, te la voy a hacer a ti. Necesito que me respondas con toda la sinceridad del mundo, ¿va? Sí. Soy una persona que desde chico le enseñaron a no dejarse. En redes sociales dicen que yo hasta cierto punto llego a ser patán porque, ah, ojo, estoy totalmente en contra de la violencia física, totalmente. Pero si a mí me dices algo, yo te contesto. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de que no me dejo? Pues… Estás muy apagadita. A ver, Janet. Vente, vente, contéstame, contéstame. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Que es un patán? No. O sea, él te lo acaba de decir, que muchos piensan que a lo mejor es un patán. Que soy un patán porque no me dejo. Porque cómo reacciona, pero nunca llega a los golpes. O sea, él dice que se lo insultan, él responde. Entonces, ¿tú qué opinas de que él es así? De que responde de esta manera, pero nunca con… Con golpes, obviamente. Ah, no, pues está bien mientras que no llegue a un punto de agresividad. Oye, está muy apagada. Creo que está un poquito nerviosa, ¿verdad, Janet? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Mande? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Un poquito? Ok. Bueno, relájala, Alexis. Ok. ¿Qué tan buena es la comunicación que tienes con tus papás? Porque yo, bueno, últimamente, bueno, hace poco me reencontré con mi papá después de 10 años. Y la verdad es que han cambiado las cosas poco a poco y espero sigan mejorando cada vez. ¿Qué tanto convives con ellos? Porque son más importantes en nuestra vida. Pues, de hecho, sí, convivo con ellos, vivo con ellos. ¿Mi relación? Pues bien, de hecho, bien. Ok. Bueno, Alexis, vamos a preguntarle a los expertos. Sí, sí, sí. Va. Mi querida Rosario, mi príncipe de los sueños, ¿qué opinan de ese portal? Bueno, Alexis, yo veo que ciertamente eres una persona que no se deja y eso significa poner límites, solamente que hay veces que ponerle límites también a nuestro enojo. Y eso sería un equilibrio perfecto que sé que tú estás trabajando. Y esta chica se ve muy dulce. Entonces, trata de conocerla porque crea que podría ser un complemento para tu vida, ese equilibrio que te podría dar ella. Muy bien, Rosario, mi príncipe. El tarot revela, mi querida Carmen. Es tiempo, mi querido Alexis, de esperar. Esta no es la persona adecuada para ti. No hay compatibilidad espiritual, moral o física. Así que en tanto, déjala ir. Lo siento. Ay, ay, ay. A ver, espérame. Ana, Ana, permita, analiza. Se sintió mal. Me dicen que se está sintiendo mal. La van a atender los paramédicos, están aquí afuera del foro y ahorita vamos a platicar con ella a ver qué es lo que sucede. Bien. Alexis, levantamos el portal. Sí, ya, por favor. Algo de amor, ¿no? Enamorándonos, vamos a hacer algo bonito. Eso se trata, de encontrar el amor. Ya hay que levantar el portal. Janet, por favor, frente al portal. La veo muy apagadona. Oye, Janet, una cosa antes. Soy muy celoso y la verdad es que soy muy fiestero. Yo salgo diario de fiesta. Te digo muy, en eso te veo como que te siento muy diferente. ¿Qué onda con eso? Sí, estoy nerviosa. Ok. Bueno. Ya. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué? ¡Qué onda con eso! ¡Qué onda con eso! ¡Qué onda con eso! A ver, bueno, bueno. ¡Oh! Ya le arrancaste una sonrisa porque estaba muy seria de los nervios. Así que bueno, véanse a los ojos y dime, Alexis, si quieres tener una cita con Janet. Bueno, voy a ser muy, muy directo y muy sincero. Perdóname, pero no. ¿No? No tenemos cita. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bien, bateado! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!